100 Palabras de Víctor Cruz Roque Pero este círculo vicioso de permanencia no puede continuar con la famosita Cuarta Transformación Y si a esto le adicionamos el elemento del miedo, son previsibles los resultados Por eso, las campañas políticas no deben medirse con termómetros de quién promete más Sino quién posee mayor racionalidad, tomando como base la situación actual del país Sus complejidades, sus articulaciones Aguas La inseguridad prevaleciente puede crear un líquido amniótico que germine la apatía y otra vez el abstencionismo Me quedo con esta frase de Abraham Lincoln Los votos son más efectivos que las balas